Ay, ¿sabes qué, mi Andy? Yo te extraño mucho, ya regresa. No sé, ¿no sabes qué? Mejor yo voy a ir por ti. En este momento me voy a teletransportar. Ah, pues como un viaje, pues, pero sí como... Sí, ya estamos al aire. Y bueno, pues yo les quiero decir que estoy emocionada, estoy muy agradecida por esta invitación que me hicieron en Televisa Deportes. Gracias, de verdad. Ha sido una experiencia padrísima y bueno, por otro lado, pues ya los extraño mucho, mi negrita. Mis chicos. ¡Ay, no! ¡Lega! ¡Lega! ¡Lega, Lega! ¡Lega, Lega, Lega! ¡Te dije que te tenía una sorpresa! ¡Te dije que te tenía una sorpresa! ¿Qué es teletransportación o qué? Tú sabes que yo todo lo puedo, tú pide y ¿sabes qué? Oye, está increíble el foro. Es que bueno, pues ya que estás aquí, mi negra, te voy a enseñar todo lo del estudio. Mira nada más, tenemos nuestra barra en donde están nuestros invitados futbolistas en la noche, tenemos también el área, pues... ¡Ah, claro! ¿Verdad? Ahí están, oye, ahí están las peceras. Hay unas pirañas que se comen entre ellas. Estas, mira nada más. Y luego, si avanzamos un poquito más para que tú lo estés viendo, aquí está, tenemos, pues, los diferentes sets en donde vemos en la jugada cómo van presentando, pues, diferentes temas. ¿Qué opinas? ¿Te gusta, mi Gali? Oye, está increíble, mi Legarreta, está increíble, ya te extrañaba, te voy más flaquita, pues, ¿qué no comiste, mija? La verdad es que a veces no, pero... ¡Ay, ay, hija! Y... ¿Ven? Eso, eso. Te quiero, mi negra, ya vámonos. Oye, Legarreta, ¿sabes qué? Es lo que te iba a decir en nombre de todos los del programa hoy. Estoy harta que estés acá en Brasil. Vine por ti. Así que, órale, agárrate las petacas y vámonos. Órale, vámonos. Dame la mano. Vámonos. Dame. ¡Ay, te voy más. ¡Ay, chupompitas! ¡Ay, pa! ¡Pero chupompitas! ¡Me quiero! ¡Ah, pero mira, sus cachetotes de brasileña, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Baila conmigo, Gali! ¡Baila, hecho, hecho! ¡Vámonos a México, al ritmo de samba! ¡Pepe, pepe, 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 pepe!